Para promover la igualdad entre mujeres y hombres, debemos procurar generar las condiciones. La igualdad es un tema de justicia social, de derechos humanos para nosotras. Con la firma de convenios con INGE y CREA, se contempla una bolsa importante de recursos para financiar y reforzar a las mujeres emprendedoras de Guerrero. Con la firma de convenio con el notariado de Guerrero, se otorgarán importantes descuentos y asesorías a las mujeres para ir cerrando esa brecha de desigualdad en el acceso a los servicios que a veces no tenemos por la desigualdad salarial. Estamos en la causa y que las reconocemos. Y yo reconozco también el gran apoyo por respaldar estas acciones del gobernador del Estado. Gracias por promover la paridad. Gracias por impulsar la perspectiva de género desde todas las secretarías, porque es su instrucción. Gracias, porque sé que las mujeres contamos con usted. Es importante que las guerrerenses contemos siempre con usted. Señor gobernador, nosotras, las mujeres de Guerrero, queremos seguir contando con usted. Pero también queremos decirle que usted cuenta con nosotras.